Es tu piel que me pide Y pide que la brinque Quiere que la caliente Que la busque y provoque Que la roce y la toque Cuando tú estás dormida Tu piel insistente Mi abraza me pide Cuando estás ardiente Más me pide y me pide Que le robe la noche Que la goce un derroche Y me quede contigo Y me pide Que te dé de beber Agua fresca con mis manos Que te haga el amor Y que me quede amando Tu piel me lo pide Que me quede contigo Es tu piel que me pide Y pide que la brinque Quiere que la caliente Que la busque y provoque Que la roce y la toque Cuando tú estás dormida Tu piel insistente Mi abraza me pide Cuando estás ardiente Más me pide y me pide Que le robe la noche Que la goce un derroche Y me quede contigo Y me pide Que te dé de beber Agua fresca con mis manos Que te haga el amor Y que me quede amando Tu piel me lo pide Que me quede contigo A flor de piel Con tu calor Soy hombre vivo Y en sobreviensión Con tu amor Estoy contigo Que viva el amor Que viva el placer sincero Que lo sepa todo el mundo Lo mucho que nos queremos A flor de piel Con tu calor Soy hombre vivo Y en sobreviel Siento tu amor Si estoy contigo Oigo tu voz Que me dice Cariño te necesito Y yo corro Ligerito A borrar tus cicatrices A flor de piel Con tu calor Soy hombre vivo Y en sobreviel Siento tu amor Si estoy contigo Si estoy contigo Es tu piel Que me grite Loco Frenes Y que la doce La toque La haga sentir Que mi boca sedienta Le enseña a vivir Los placeres ocultos Que hay en el amor A flor de piel Con tu calor Soy hombre vivo Y en sobreviel Siento tu amor Si estoy contigo A flor de piel Con tu calor Soy hombre vivo Y en sobreviel Siento tu amor Si estoy contigo La lágrima y la mejilla Que han nacido del placer Yo me la voy a beber No quiero nada En tu piel A flor de piel Con tu calor Soy hombre vivo Y en sobreviel Siento tu amor Si estoy contigo Quiere que la becena Busque la toque Y así va aumentando Su temperatura Su deseo Loco abraza Mi ternura En tu piel Sobre mi piel A flor de piel Con tu calor Soy hombre vivo Y en sobreviel Siento tu amor Si estoy contigo Siento tu amor Número ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos de Areíto Afro Latin Music? Esto es en vivo y en directo desde la ciudad de Madrid, quien te acompaña de DJ Gin en Controles. Saludos a toda esa gente que está ahí, al pie del cañón, siguiendo como siempre estos directos de nuestra página, donde nuestra música está para compartir y no para competir. Saludos a todos, esto que dice así. ¡Gracias! 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 a la tecla para tu soledad. La tecla para tu soledad 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 Para tu soledad La tecla para tu soledad Yo te lo pude decir La tecla para tu soledad 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 De verdad, muchas gracias por estar aquí compartiendo buena melodía. Muñeca no vuelva a pasar. 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 ¡Gracias! 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 Y dale por diez te da quince, y dale quince te da veinte, y dale veinte te da treinta, con un poquito más, sin embargo yo yo no es guapo por eso, muy simpático, búscalo, si no lo sepas. Yo, 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 es muy vieve, vende carne en el mercado, y yo, yo, habla inglés, sabe decir, preciosa, I love you. Y dale por diez te da quince, y dale quince te da veinte, y dale veinte te da treinta, con un poquito más, sin embargo yo yo no es guapo por eso, muy simpático, búscalo, si no lo sepas. Y dale por diez te da por quince, y dale quince te da por veinte, y dale veinte te da por treinta, con un poquito más, sin embargo yo yo no es guapo. Y dale por diez te da por quince, y dale quince te da por veinte, y dale veinte te da por veinte, y dale veinte te da por treinta, con un poquito más, sin embargo yo yo no es guapo por eso, muy simpático, búscalo, 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 bú es así que arregla y Gracias por ver el video. Que te pica mami. Que te pica mami. Que te pica mami. Que te pica mami. Chico ni yo yo, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Música Pídele por diez te da quince, pídele quince te da veinte, pídele veinte te da ruida, con un poquito más, sin embargo yo no es cuapón con eso, muy simpatito, búscalo, si no lo sepas. Música Saludos a Ricardo Ordoñez, sí señor, a Antonio Cárdenas también, que se encuentran ahí en full sintonía, simpatico Méndez, a todos ellos a Freddy Alexander. La salsa no para, esto es Areíto Afro Latin Music, venimos a compartir y no a competir, la salsa sigue sonando aquí en esta tarde noche de viernes, y esto que dice así. Música Yo traigo candela, a todos los socios que quieran quemar. Música Un rayito cayó del cielo, él me dijo candelito, yo traigo candela, con toda mi inspiración, no la toques que te quemas, piénsalo bien, mira que es buena, yo traigo, yo traigo, candela. Música Venga la candela, que salen del cielo. Música Ay, candela, si la toques te quemas, piénsalo bien, pero bueno, ven a gozar, que yo traigo, sabrosa mi candela, sabrosa mi candela. Ay, candela, si la toques te quemas, candela, 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 te vas quemas, yo te la traigo, pa' que la pruebes mamá. Ay, candela, si la toques te quemas, que la rumba que traigo tiene candela, y prueba la mami para la jeva. Música Que la pregunten a Marcela, que ya la probó. Música Música Candela, si la toques te quemas, candela, si la toques te quemas, candela, si la toques te quemas. Música Candela, si la toques te quemas, candela, si la toques te quemas. ¡Gracias! Oye, y se te olvidó que Micaela también la aprobó, ¿verdad? ¡Gracias! La noche cuando dormía, soñé bendita ilusión Que la mujer que quería, me dio todo de su amor Me cojo en sus brazos y entonces me apretó Ella me dio una mirada, llena de admiración Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión Que el día cuando nos cansamos, sin duda ya llegó Que teníamos una nela linda, con tus ojos y tu sonrías A Dios yo no quiero despejar de esta bendita ilusión ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Cómo puedes esperar que yo te dé mi perdón si nunca me entregaste el corazón? No me vas a convencer al ofrecerme tu amor si nunca me entregaste el corazón. Ja, 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 ja A mí no me hables de amor, ¿oíste? Sigue la gente comentando que es pachala Sigue la gente comentando que es pachala Ay, 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 ay Dime Sigue la gente comentando que es pachanga 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 Que pachala, que pachala. Que pachala, que pachala, que pachala. Saludos a Liliana Salazar Echeverry, que se acaba de incorporar a nuestro chat. Y a toda la gente que está ahí pegadita, pues Areíto Afro Latin Music, saludos especiales a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Ahora llega el maestro Pedro Conga. Ha pasado el tiempo y hoy aún espero, espero tu regreso como un poco hambriento. Y es que mis labios tan resecos sin tus besos, rechazan otros labios que los quieren besar. Y es que mi lecho conserva ese fuego y esa pasión que un día tú me supiste dar. Y mi almohada reserva tus palabras, mi voz entrecortada y toda tu ansiedad. Y es que no puedo ni quiero olvidarte y me desgaste en silencio. Tiembra mi voz al hablar. Tú me enseñaste que eres mi dueña. Solo contigo puedo olvidar a tu hermoso cuerpo, tus ojos sedientos y toda tu ansiedad. Es tan sabrosa tu forma de amar, como me gusta me voy a quedar. Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar. Si me amarías así en todo momento, contigo estaría todita la vida. Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar. Como me gusta tu forma, qué rica de besar y a tu lado yo quiero estar. Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar. Yo no sé mudar lo que tú tienes, que me envuelves y me entretienes. Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar. Cómo olvidar a tu hermoso cuerpo, tus ojos sedientos y toda tu ansiedad. Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar. A veces te puedo acariciar y solo con eso me voy a conformar. Qué rica tu forma de amar, sabrosa tu forma de amar. Qué linda es tu sonrisa, y tu mirada, y tu cuerpo estructural. Dime tus besos, todo tu amor, mi bella mujer. Tú me enseñaste, que eres mi dueña, solo contigo puedo vibrar. Contigo aprendí, todo lo bello que expreso y aquí. Tú me enseñaste, que eres mi dueña, solo contigo puedo vibrar. Escucha esto, eres mi dueña, eres mi dueña, eres mi dueña. Siempre serás, que eres mi dueña, solo contigo puedo vibrar. Es tu forma de amar, la que me hace feliz. Sé que ya sé, que eres mi dueña, solo contigo puedo vibrar. Por favor, quiero, quiero, quiero. Cuidao que vieno son los números. Ahora, cuidao de mí y aquí. Clannen las rosadas. La madera. Toma lasav stabillas. Además de aquí. Mike Balsalino. Montemó que abriendo, Son, 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 ha llegado otra vez Son, 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 ha llegado otra vez Son, 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 ha llegado otra vez Son, 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 ha llegado otra vez Son, 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 ha llegado otra vez No, 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 no Y como la vida es buena Muy buena pa' disfrutar Y como la vida es buena Muy buena pa' disfrutar Por eso yo te lo canto Para que tú lo vaciles Pa' que puedas cumbachar Por eso yo te buscas la vez Pero a veces la vida es buena La vida es buena Ya que tú lo vaciles Música Ha llegado otra vez Ha llegado el son montuno Ha llegado otra vez Como el mío no hay ninguno Ha llegado otra vez Lo traigo ya en mi memoria Ha llegado otra vez Lo canto ya con la gloria Ha llegado otra vez Qué bueno es, qué bueno es ya ver Ha llegado otra vez Oye mira son montuno se lo canta usted Ha llegado otra vez Mira ya que rico, mira ya que rico, mira ya que rico Ha llegado otra vez Se lo traigo sabrosito Ha llegado otra vez Oye mira chevero lo traigo hoy Ha llegado otra vez Oye viene sabroso para que goce Ha llegado otra vez Mira ya que bueno, mira ya que rico Ha llegado otra vez Oye mira te lo canto pa que goce Como el Ha llegado otra vez Oye mira pa que goce como goce el bailador Ha llegado otra vez Traigo mi montuno y mi canto Ha llegado otra vez Oye como vacila el tren Y decían que no se oía Uh ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Suscríbete! Oye, son montulo de Oriente y de Puerto Rico Ha llegado otra vez Para ponerte a bailar Ha llegado otra vez Para ponerte a gozar Ha llegado otra vez Te traigo ya mis son montulo Ha llegado otra vez Te repito como el mío no hay ninguno Ha llegado otra vez Dejo que mirar para poder gozar y guarantiar y a ver Ha llegado otra vez Te traigo mis son montulo como él Ha llegado otra vez Bueno, 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 ya mis son Ha llegado otra vez Oye, dulces y sabrosones Ha llegado otra vez Chupa de que chupa de que chupa de que chupa de que chupa Ha llegado otra vez ¡Sáquale el jugo! ¡Feliz 재ch servida! ¡Gracias! Ha llegado otra vez Te traigo de que chupa te ha Muhammad ¡Y cuando me scene como el mijo no hay ninguno Y admito, aunque de que chupa 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 de los y Cuidado en el barrio, cuidado en la acera Cuidado en la calle, cuidado donde quiera Que te andan buscando Por tu mala maña, vente sin pagar Por tu mala maña, vente sin pagar Yo que lo dije canallón, te iba a salir cara Todo el mundo ya sabe tu historia Todo el barrio sabe la verdad Que tú gastaste un dinero y perdiste Y te fuiste sin antepagar Cuidado en el barrio, cuidado en la acera Cuidado en la calle, cuidado donde quiera Que te andan buscando Por tu mala maña, vente sin pagar Por tu mala maña, vente sin pagar Por tu mala maña, vente sin pagar Has violado la regla, el virón es de palo Chico malo y ahora, hoy te van a castigar Por tu mala maña, vente sin pagar Te están buscando unos tipos Que cuando niños, mamás no los querían Y ahora de adultos viven repartiendo bofetas Por tu mala maña, vente sin pagar Te robaste una plata y saliste mal jugador Y ahora con sangre te van a cobrar Por tu mala maña Música Música Pará, 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 pará Pará, 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 pará Pará, 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 pará Pará, 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 pará Pará, 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 pará Hay una peste a hombra en la calle El sal si puedes por tu culpa Camara Y anda buscando pa' amarrarte una silla Echarte encima el agua fría Y un ching de electricidad Por tu mala maña Veinte sin pagar Por tu mala maña Has dejado la esquina al barrio tan caliente Que ahora uno Ay no se puede ni parar Por tu mala maña Veinte sin pagar